Los echabas de menos, Ichiban Kasuga y Kiryu están de vuelta. Y tras jugar 3 horas al nuevo RPG de la saga Yakuza, ya te adelantamos que vienen dispuestos a todo para hacerte disfrutar a lo grande con su nuevo videojuego. Acción imposible, minijuegos surrealistas, personajes memorables, mucho humor y toda una nueva región para explorar libremente por primera vez en la historia de la serie ya lejos de Japón. Porque sí, Like a Dragon Infinite Wealth recrea a su manera la isla de Hawái y nos han bastado unas pocas horas para sentir la necesidad extrema de volver allí para continuar con las andanzas de Kiryu y el bueno de Ichiban. ¿Quieres saber más? Esto es todo lo que podemos contarte por ahora del nuevo Like a Dragon. Si eres fan de la saga Yakuza, seguro que te conoces las calles de Kamurocho mejor que las de tu propio barrio. Es normal, juego tras juego hemos visitado este escenario de forma recurrente, pero ahora no. Infinite Wealth cambia por completo para llevarnos a la soleada Honolulu City, donde descubriremos los orígenes de Ichiban, el eterno perdedor fanático de Dragon Quest que quiere encontrar a su madre. Solo este mapa es casi 10 veces más grande que Kamurocho, según nos contó el productor de Infinite Wealth. Así que si tienes ganas de explorar, ármate de paciencia y no te olvides de la botella de agua, ya que tendrás que hidratarte bien si quieres conocer cada rincón de esta isla. Pero cuando Sega asegura que este Like a Dragon va a ser el más grande de todos hasta la fecha, no lo dice por decir. Además de este mapa de Hawái, también podremos explorar la región de Sotenbori, que es como se conoce a Osaka en la serie Yakuza. Los mapas son tan grandes que... eso es. Al menos Ichiban podrá ir montado en un patinete eléctrico. La idea es que no solo llegues antes a los sitios clave, sino que también te resulte menos tedioso ir en busca de curiosidades y secretos. Que los haya montones, claro. La excusa es que Ichiban, durante una misión secundaria, puede invertir en una empresa local de hoverboards. Y al hacerlo, ahí tiene su patinete, para no cansarse más de la cuenta. Sea como sea, cada mapa de este nuevo Like a Dragon está repleto de sitios que visitar, personajes con los que hablar, y por supuesto, los ya míticos minijuegos que son un derroche de originalidad y buen humor. Porque si lo de los karts ya te parecía gracioso, aquí vas a encontrar hasta retos que parecen sacados de juegos como Animal Crossing o Stardew Valley. E incluso una pelea con un tiburón gigante. Pero esa historia nos la guardamos para más adelante. Yakuza siempre ha apostado por la acción beat'em up, enfrentándonos a peleas muy cañeras, con montones de combos y la opción incluso de usar el mobiliario urbano para partirle la cara a tus rivales. Pero el primer Yakuza, Like a Dragon, lo cambió todo. Ahora, el RPG manda. Y esta secuela explora esa línea con sus combates por turnos. Sin embargo, el cambio de la acción al rol no implica que se haya perdido ese toque Yakuza tan característico. Durante las peleas, los personajes interactúan entre ellos con combos y golpes en cadena. Además, también saltan los obstáculos del escenario, corren por él y utilizan bicicletas, conos, palos... Y otros objetos tirados en el suelo para repartir tortas a diestro y siniestro. SEGA nos contó que han optado por hacer las peleas más sencillas para los nuevos jugadores. Pero eso no significa que se haya hecho más simple. El objetivo ha sido eliminar cualquier elemento que pudiera entorpecer la acción para que los más nuevos puedan disfrutar sin problemas de estas peleas. Pero tranquilo, que sigue habiendo elementos tan roleros como las debilidades y fortalezas a ciertos elementos, montones de ataques especiales y combinaciones únicas dependiendo de quién controlemos en el equipo. Hay muchas combinaciones posibles, lo que incentiva ese pensamiento estratégico de a ver a quién pongo en el equipo y qué hago con él. Cosa que nos gusta mucho. Todo esto además, claro, con una puesta en escena tan espectacular como absurdamente divertida. Hablamos antes de las nuevas localizaciones, pero además de esa Hawái vista con los ojos de Yakuza y Sotenbori, en Infinite Wealth podremos visitar un tercer mapa, la isla Dondoko. Ojo, que ahora viene lo bueno, tras regentar un club hostess o hasta dirigir una empresa de construcción en anteriores juegos, ¿por qué no íbamos a poder gestionar tan bien una isla? Eso es justo lo que propone este bello paraje natural. Como si de un Animal Crossing a lo bestia se tratase. Y es que Ichiban tendrá la misión de limpiar el lugar para volver a atraer turistas a la zona. Así, pudimos probar durante media hora las virtudes de este minijuego con toques de títulos como Stardew Valley, en el que puedes recolectar, pescar y cazar bichos. Aunque sentimos que la pausa y el cambio de ritmo que ofrece Desentona con la aventura principal, tendremos que esperar hasta el lanzamiento del juego para ver cómo consiguen integrar esta opción. Sin embargo, hemos de admitir que limpiar la isla de basura y malhechores con un bate de béisbol es tremendamente satisfactorio. El humor siempre ha sido una pieza clave en la historia de Yakuza, pero si sois veteranos, sabréis también que nunca ha faltado ese punto dramático. Y aquí lo pone sobre todo la historia de Kiryu, que tras todo lo vivido en anteriores juegos de la saga, se encuentra haciendo frente a su mayor enemigo. No hablaremos de ello en detalle para evitar spoilers, aunque es algo que la propia SEGA ya ha hecho en los trailers del juego. Lo emocionante en este punto es que SEGA aprovechará este punto trágico de la vida del héroe para hacerle visitar algunas de las localizaciones más icónicas de la saga Yakuza, algo que promete hacernos vivir uno de los viajes más emocionantes de la saga. De hecho, a nosotros nos bastaron tres horas para darnos cuenta de ello. En líneas generales, nuestras primeras impresiones de Like a Dragon Infinite Wealth son muy positivas. De hecho, la mejor forma de definir las buenas sensaciones que nos dejaron el título es afirmar que las tres horas de pruebas se nos hicieron cortas. Y esto, en una aventura que apunta a ofrecer unas 70 u 80 horas de diversión, es un punto muy positivo. Además, ¿qué otros juegos te dejan pelearte con un tiburón gigante? A nivel gráfico te adelantamos que no esperes ningún salto revolucionario respecto al juego anterior. Como también estarán disponibles en PlayStation 4 y Xbox One, las aventuras de Ichiban y Kiryu apenas dan un salto en ese aspecto. Pero no por ello podemos olvidar que el Like a Dragon puede presumir de contar con uno de los motores más vistosos de la industria, por lo que el viaje a Hawái será tan impresionante como ya lo eran los paseos por Japón. Como solo esta saga sabe hacer, algo tan loco como un combate contra un pez de proporciones bíblicas no solo es impresionante, sino que también tiene cierto sentido. Los autores de Like a Dragon Infinite Wealth no nos dejan profundizar, y nunca mejor dicho, en todo lo que rodea a este encuentro. Pero os aseguramos que os va a dejar con un muy buen sabor de boca. Porque si alguna vez viste tiburón, por fin podrás responder a la pregunta del millón. ¿Por qué Martin Brody nunca utilizó los puños? Por tanto, si estás esperando Like a Dragon Infinite Wealth, ya puedes ir marcando el 26 de enero en el calendario. Después de probarlo 3 horas, la sensación general que tenemos con la nueva entrega de la serie es muy positiva. Así, apenas tendremos que esperar unas semanas para disfrutar de uno de los primeros grandes juegos del año en PC, en PlayStation, tanto la 4 como la 5, y en Xbox, ya sea en la Xbox One o las series X y S. Nosotros, para amenizar la espera, ya estamos rellenando una copa de Kaba Hawaiana. Con K, no con C. No seáis mal pensados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!